Bueno, desde hace unos días me llegó con una dedicatoria muy linda de su autora este libro que muestro a cámara, ahí está, en la cámara de comedios, para los que nos siguen en la web también, Crear Valor Juntos, el libro de Lorena Marino. Lorena, bueno, nos conocemos hace muchos años del ámbito de la comunicación, yo desde este lado, como tantos periodistas, pero conectados mucho con ella en sus distintas actividades de comunicación a nivel privado y también últimamente en lo público, hasta hace poquito, una persona muy querible por el buen trato. Bueno, todo lo que hemos podido leer del libro en estas últimas horas tiene que ver justamente con el vínculo con la gente que propone Lorena en sus ámbitos de trabajo, el subtítulo es Liderazgo colaborativo y mentoring, fue editado por Planeta, nada menos, y donde cuenta mucho de su vida, muchísimo de su vida personal, que es muy rica realmente, porque vos decís, bueno, por ahí uno no se anima a contar lo suyo y cuando te das cuenta que tiene una historia desde la infancia, el resto de su participación en la actividad privada y pública, y vale la pena, cuando hay una vida rica, vale la pena contarla y a partir de ahí todas las experiencias que también le pueden servir a los que realizan sus trabajos y pueden aplicar muchas de las cosas que ella ha experimentado. Bienvenida Lorena, un gusto de tenerte acá con nosotros. Buenas tardes, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué el libro? A ver, ¿cómo te decidiste? Justamente para contar tanto de tu intimidad, ¿no? La realidad es que no tenía pensado escribir un libro. Fue surgiendo a partir de algunas personas que yo mentoreo hace bastantes años, hace el mentoring, lo vengo utilizando como herramienta de liderazgo hace cerca de nueve años con muy buenos resultados y una de las personas que yo mentoreo me decía el año pasado, a principio de marzo, Lore, tenés que compartir tu manera de liderar y cómo haces los procesos de mentoring. Y los procesos de mentoring yo los hago como está en el libro, abriéndome, porque creo que el conocimiento, las experiencias se comparten, porque creo que solos no nos podemos pensar nunca, siempre necesitamos de otros para avanzar. A veces nos cuentan historias de líderes o de personas que parece todo color de rosa y qué fácil llegar y todo el camino siempre tiene un recorrido, que hay aprendizajes, que hay tropiezos, que hay caídas y que todo eso construye el camino que uno decide hacer. Esto surgió el año pasado en marzo. Después de Melina fueron dos personas más que me dijeron por qué no escribís y pones esto en valor. Y la realidad es que en julio del año pasado me decidí a tomar este proyecto y dije, bueno, si sirve como para compartir y seguir alimentando y seguir construyendo un modelo de liderazgo en el cual yo creo, yo creo que hoy en la humanidad y gran parte de lo que nos está pasando a nosotros también tiene que ver con liderazgos que son endogámicos, nos estamos mirando el ombligo, no conectamos con el otro, al que piensa diferente pensamos que es nuestro enemigo y eso no es bueno para los equipos de trabajo, porque la diversidad construye valor, porque el diferente me aporta valor, porque si nos rodeamos de solamente las personas que piensan igual que nosotros, no estamos construyendo, estamos generando microclimas, ¿no? Y así comenzó la idea del libro, es la primera vez que escribo, el libro está escrito como yo hablo, más allá que obviamente tuvo procesos de edición y demás, pero bueno, esa fue una primera condición mía, como yo no soy escritora, toda mi carrera, casi estos 30 años me dediqué a la comunicación, a diseñar estrategias de comunicación y a gestionar situaciones de crisis y esto es, era mi primera vez que me exponía y también en esto digo, yo soy una persona anónima, como muchas, que venimos del interior a estudiar y sembramos las bases acá en esta ciudad que creo que te dan infinitas posibilidades y la idea fue plasmar esto, de hecho el tramo final del libro, el libro tiene mucho testimonio, pero también tiene mucha parte colaborativa porque el 20 de mayo lanzamos una plataforma que sostiene el libro porque el libro es colaborativo y hay testimonio de muchas personas, así que yo estoy muy agradecida y feliz con la repercusión que está teniendo el libro, creo que cada uno tiene que encontrar su estilo de liderazgo y yo parto de la base que todos somos líderes de nuestra propia vida y partiendo de eso, después podemos hablar de liderar personas, pero si yo primero no me conozco yo, no sé mis fortalezas, mis puntos a trabajar y también las limitaciones que todos tenemos, es imposible que vos puedas liderar equipos y sobre todo en el desafío que hoy implica el mundo laboral, donde hay más de dos o tres generaciones conviviendo, donde estamos moviéndonos en escenarios muy versátiles, de muchísima incertidumbre, donde sobre todo para algunas generaciones como la nuestra, la generación X o la Baby Boomer, son las generaciones, o sea aquellos que estamos arriba de los 40 años, necesitamos un estiramiento, una flexibilidad de desarrollar nuevas habilidades y competencias que no teníamos y convivimos con los millennials sino generación de los centenials, que nos traen la innovación, la creatividad, la frescura, como que hay issues que para ellos ya no son temas como son para nosotros, con los cuales tenemos que trabajar. Entonces me parece que hoy es un momento muy especial, donde solamente estamos mirando como la punta del iceberg de lo que está pasando y bueno, y hay que indagar más. Cuando decís que sos del interior, algunos pensarán, bueno, ¿de dónde? No muy lejos, no muy lejos de un pueblo de la provincia de Buenos Aires que cruzamos cuando vamos a Mar del Plata, ¿no? En la localidad de Maipú. Y allí contás mucho de tu experiencia, de lo que te marcó tu abuela paterna, ¿no? La abuela Berta, que fue la que de algún modo te enseñó a partir de, bueno, de las cosas que le pasaron en la vida, ¿no? Una mujer que se quedó de golpe viuda, a cargo de todo y bueno, con muchos temas que resolver y tuvo la fortaleza de haberle puesto el pecho a la situación y de convertirse en una líder a la fuerza, ¿no? Sí, mi abuela fue muy especial para mí porque me parece que en la época de ella rompió muchos patrones, ¿no? De los que hoy hablamos con más facilidad. Con más facilidad, pero bueno, se quedó viuda a los... Primero se casó con una persona 20 años mayor que ella, después se quedó viuda a los 36 años y en un mes falleció su hijo y su marido y además mi tío tuvo polio, entonces, bueno, le pasó todo eso muy joven y sin las herramientas que existían, que existen hoy. Mi abuela era docente y bueno, y de golpe mi abuelo paterno se dedicaba, era ingeniero y tenía una distribuidora, un representante de YPF en la zona, pero mi abuela no sabía contabilidad, así que tuvo que estudiar contabilidad a la distancia y bueno, y para mí, ella y yo tenemos como muchos puntos de conexión. Que yo esto lo cuento en el libro, que esto me di cuenta al momento de plasmarlo, como que me daba cuenta de, más allá que yo la pude disfrutar hasta los 33 años, como que ahora me doy cuenta que muchas cosas se conectaban y yo sin saberlo, sin ser tan consciente, pero desde muy joven se rodeó cuando ella queda viuda de mujeres que la ayudaban para la educación de mi padre y de mi tío y bueno, yo vivo trabajando, digo, en esto de, además de que creo en el desarrollo de las mujeres, en el mundo laboral y demás, siempre estoy rodeada, digo, me encantan los equipos interdisciplinarios y me encanta trabajar en conjunto y en complemento con los hombres, pero siento que uniéndonos las mujeres hoy en esto de lo difícil que a veces resulta el desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito laboral, tengo como una predicción de inclinarme más a trabajar fuertemente en ese desarrollo. Y después nos pasaron cosas así parecidas y entonces mi abuela para mí, hay algo que ella siempre trabajó brindándose a los demás y siendo muy servicial, yo tengo mucha vocación de servicio desde muy chica y lo fui descubriendo Pienso ahí también en la familia docente, yo creo que donde hubo mucha familia de docentes está ese espíritu de servicio, de escuchar al otro, porque bueno, naturalmente más allá de los tiempos que van cambiando, esa flexibilidad de tener que entender al pibe que está en el aula, y que es un ejercicio que me parece que es propio de familiar ya, de las familias que son de docentes, que por ahí otros no la tuvimos. Exacto. Es una alejandra, mi mujer y compañera de aquí, conocida en el programa, porque siempre habla de sus temas vinculados a las neurociencias y demás, bueno, también familia docente y obviamente tiene una capacidad de captar el entorno mucho mejor que uno que no ha tenido esa experiencia. Sí, bueno, yo vengo de una familia docente, mis abuelas, materna y paterna, mi madre, mis tías, yo soy la primera mujer que accede a una carrera universitaria en mi familia, entonces creo que sí tengo esto de acompañar y yo siento que, bueno, mi profesión me dio esa posibilidad de acompañar en el desarrollo a otras personas y bueno, y hoy lo visualizo, cuando iba escribiendo el libro lo iba visualizando mucho más en esto de, bueno, mi abuela por ejemplo escribía como los dioses y escribía discursos no solamente para ella, porque presidía un montón de organizaciones en Maipú, sino también justo mi abuelo fue intendente, entonces ella tenía un rol, si bien nunca lo acompañó en la política porque no le gustaba, pero sí lo acompañaba en las cuestiones sociales y justo la comunicación y la escritura, bueno, yo estudié comunicación, como estos puntos que uno se identifica. Y te ha tocado, bueno, no te ha tocado fácil, digamos, el desarrollo de la carrera, porque más allá de todas las experiencias que vos después pudiste implementar, te han, profesionalmente, hubo desafíos realmente muy fuertes. Lorena estaba en Cablevisión en el momento en que, primero la compra multicanal del grupo Clarín, que era su competidor, y después viene la, bueno, toda la, esa fusión, el proceso de fusión, y con todo lo que implicó después el vínculo del grupo Clarín con el gobierno de aquel momento, con lo cual las presiones fueron realmente muy fuertes, y nada fáciles para tu vida personal incluso, ¿no? Para tu salud. Y después, y lo uno, y para que me cuentes un poco todo lo globalmente, el desafío de lo privado y de lo público, porque también formaste parte de un grupo de personas que en el año 2015 empezaron a trabajar en el ámbito de lo público, y que venían del sector privado, que fue una experiencia rara para muchos, que decíamos, ¿por qué lo hicieron? Bueno, primero te digo que mi carrera a mí, o sea, entrar en lo que yo quería, que siempre quise estudiar y dedicarme a la comunicación institucional, me costó mucho llegar, me costó porque cuando me recibí en el año 92, de estos temas recién se está empezando, las agencias de, recuerdo, las agencias de publicidad tenían las áreas de prensa, pero no eran netamente el área institucional, y mis primeros 10 años de carrera fueron de mucha búsqueda, ¿no? Trabajé en el ámbito público y privado, esta era mi segunda vez ahora. Y así lo presentas en el libro, ¿no? Como distintas etapas de la carrera de una persona. Sí, sí, sí. Y fueron de esta búsqueda, de encontrar mi lugar, de prepararme. Yo, si me tengo que escribir, soy como, tengo siempre hambre de aprender, siempre estoy buscando qué puedo hacer para mejorar. Para mí, el ser buena persona es lo más importante, después viene todo lo demás. Y, bueno, formarme y trabajar por eso, para mí era un objetivo. Y así que esos primeros 10 años fue de mucha búsqueda. En el 2002 comienzo mi carrera ya, en el 2000, antes había estado en una consultora de comunicación, y ahí inicio mi carrera corporativa, que dura 13 años, donde Cable Edición, que para mí fue mi mejor escuela, no solamente por lo que implicó asumir posiciones de desafío, de muchísimo despliegue para mí de competencias que no sabía que tenía, y otras las tuve que desarrollar y aprender. Me incorporé en Cable Edición como jefa de prensa, después fui asumiendo nuevas responsabilidades hasta llegar a la gerencia de comunicación externa. Pero además pasé dos procesos de fusión y esto que fue todo el conflicto institucional que atravesó la compañía. Que sin duda, nunca uno cuando estudia se imagina que va a atravesar semejantes situaciones. Y donde, bueno, me tocó en lo personal, digo, no solamente estar expuesta a un montón de situaciones que nunca me había imaginado, que yo esto lo cuento en el libro y que no fue fácil transitar, sino también, bueno, atravesar miedos. Miedos, claro. Sin incertidumbre. Amenazas, digamos. Claro, estuve amenazada. Y entonces, bueno, nunca me imaginé una situación así, estar con custodio en mi casa, en mi trabajo. Bueno, también cómo llevar el día a día, no solamente mío, sino también de mi equipo de trabajo. Yo no quería transmitir lo que yo estaba viviendo. Entonces fue un trabajo duro que después, obviamente, entre los 35 y los 41 años tuve tres picos de estrés. Y, bueno, viste, el cuerpo habla y uno a veces se cree omnipotente que no le va a pasar nada y que puede seguir y hay un momento en que te para. Y, bueno, ahí en el 2011 yo hago un quiebre muy grande donde no solamente un año antes había empezado mi proceso de, mi primer proceso de coaching que tiene que ver con este descubrimiento, esta forma de liderazgo, sino también es como, bueno, me tengo que cuidar porque mi salud me está hablando. Digo, el último pico de estrés terminé con media cara adormecida y el brazo derecho internada. Y uno ahí se ve como muy vulnerable, ¿no? Y dice, ¿cómo llegué a esta instancia? ¿Dónde me perdí? Así que, bueno, ahora como muchos de estos nueve años han sido de mucho nivel de conciencia y donde me di cuenta que tenía otras herramientas para poder desarrollarme, donde descubrí esta forma de liderar que tiene que ver, yo venía con un liderazgo mucho más tradicional, más silomanagement, más estanco, de nivel de exigencia, siempre había trabajado con varones. Bueno, yo a partir de esto, de esta búsqueda de cómo quería ser yo como líder, yo siempre pienso que la vida está quien la vive y la vive dejando huella, y cuando digo dejando huella no es hacer un monumento, sino yo creo que las transformaciones se dan a partir de los pequeños gestos, no creo en las grandes transformaciones, creo en la sumatoria de las buenas conductas generan transformación. Y yo siempre pensaba esto como que uno lidera con el ejemplo y para mí hay cuestiones que son límites, como que eso es mi palabra, mis valores, mis convicciones, yo eso es el punto límite en el cual no negocio, ¿no? Hasta ahí es. Y gracias a Dios siempre pude transitarlo de esa manera, obviamente plantándome en lugares donde a veces uno dice cosas que no son, las que se quieren escuchar, pero siempre a la honestidad profesional. Y para mí eso no me lo cambia. Cuando hablás de la lucha también con las cosas de uno mismo, con la personalidad propia, muchas veces hablás del enojo en el libro, decirle tus enojos que saltaban, que estaban presentes, y que por más que uno quiera transmitir una fórmula nueva para relacionarse y demás, los enojos están, y por ahí es una característica tuya que te pasaba, ¿no? Sí, yo creo que el enojo tenía que ver también con un tema en ese momento de mi nivel de mi autoestima, de mis inseguridades, y entonces es como esto que yo cuento en el libro, que muchas veces se habla de esto del síndrome del impostor, que es esto de pensar que no estás a la altura de las circunstancias. Nunca tuve ninguna evidencia de ningún jefe que me dijera, no estás para esto. Pero era una conversación mía interna. Y entonces cuánto a veces uno se autoexige de tal manera, yo era muy autoexigente y muy autodestructiva conmigo misma, y entonces eso tuve que aprender. Y entonces mis enojos tenían que ver con eso, con que no quería delegar porque no confiaba, ¿no? Y hoy veo y digo, ¿y cómo transité estos últimos años? Estos últimos nueve años y digo, nada que ver. O sea, confío plenamente en las personas que tengo en los equipos de trabajo. Y aprendí a delegar y a soltar y a entender que hay otras personas que pueden hacer las cosas mejor que yo. Y está. Bueno, esto de delegar, es un aprendizaje realmente, ¿no? Sobre todo cuando uno se cree que todo lo puede, que si no lo hace uno, nadie lo va a hacer mejor que uno. Esas son las cosas que hay que derribar, ¿no? Para confiar en los equipos. Y bueno, con todo eso, llego en el 2015 pensando en que... Siempre dije que a los 50 años quería vivir otra vida. Pero no de dejar de trabajar, sino como que le dediqué 30 años de carrera profesional, hice una carrera maravillosa, que como esto te decía, me costó, pero hoy siento que la vida me dio mucho más de lo que yo soñé para mí, en el sentido que estuve en lugares que fueron muy hitos en cuestiones de comunicación. Y decidí sumarme a la gestión pública en el 2016, o sea, el 4 de enero del 2016, ingresé al gobierno de la ciudad como subsecretaria de medios y prensa de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, estuve hasta el 10 de diciembre. Y bueno, dejé y cerré estos cuatro años maravillosos que yo siento que aprendí un montón. Me tocó liderar un equipo muy grande, intergeneracional, donde apliqué todas estas herramientas de liderazgo entre 23 y 65 años. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué dejaste? El jefe de gobierno continúa, pero bueno. Bueno, fue una decisión personal, sabiendo que cuando yo vine acá sabía que esto iba a ser cuatro años por este deseo que yo tengo. Y sintiendo que hoy puedo aportar valor, y por eso decidí hacer un paso al costado en la gestión, desde esta construcción del libro, pero además desde lo que yo promuevo, que es esta forma de liderar diferente, donde desde un liderazgo colaborativo que es aprender, aprender en equipo, desde donde se trabaja muchísimo la empatía, esta cuestión de ponerse en el lugar del otro, con la escucha activa, escuchar, no oír, escuchar activamente lo que el otro me está diciendo, donde el conocimiento se comparte, donde se trabaja por roles, no por jerarquías. Entonces es otra forma de liderar, donde yo creo que los buenos líderes ayuden a sus equipos a seguir creciendo y desarrollándose. Y entonces me quiero dedicar a eso, y ese es mi nuevo propósito en la vida. O sea que el futuro viene por este lado. Sí, para la formación de equipos. Sí, de equipos. Trabajás en el Consejo Profesional de Relaciones Públicas, con mucha gente amiga, muy conocida por nosotros, todos ellos, que están todos un poco embarcados en alguna medida en esto. Totalmente, nosotros desde el Consejo Mojo creemos en esta forma de liderazgo y creo que cada uno desde su lugar estamos generando este cambio. Bien. Bueno, estamos con Lorena Marino, transitando estos últimos minutos del programa con su libro Crear Valor Juntos. ¿Va a haber más libros? ¿Hay más para escribir sobre el tema? Bueno, siempre hay, pero por ahora quiero disfrutar de este primero, que es una primera experiencia, y poder contribuir desde este espacio. Bueno, un gusto haberte tenido aquí, haber compartido esta experiencia. Realmente, cuando uno piensa, más allá de que está el último tramo del libro donde específicamente se apunta a la formación de los equipos, al liderazgo colaborativo, hay mucho de la vida personal que es muy rica, y por eso vale, pero vale también por todos estos antecedentes que se han generado, como dijimos, de la educación, desde la familia, desde un pueblo chico, que sirven mucho para mucha gente. Realmente, y está tan bien contado que realmente vale muchísimo la pena conocerte profundamente, Lorena, ni yo que te conozco hace muchos años conocía todas estas facetas, así que realmente vale la pena, y cómo eso después se transforma en un liderazgo profesional que trata de transmitir sus experiencias a los equipos que se forman y a futuros líderes, porque de eso se trata, la formación de futuros líderes. Sí, bueno, muchas gracias. Y el libro tiene el 50% de, digamos, de información y de contar de dónde vengo, cuál es mi historia y demás, y el 50% es toda la metodología y las herramientas que a mí me gusta compartir. Y esta soy yo, y digo, y lo que vas a ver en el libro, y los que lean el libro es, cuando yo mentoreo, lo hago desde este lugar, contando todo esto, porque me parece que el mentoring, a diferencia del coaching que trabaja sobre el ser, sobre la persona, el mentoring es la transferencia de experiencias, cuestiones obviamente netamente profesionales, pero yo necesito contar, digo, transferir desde ese lugar. Contando que a pesar de que somos personas diferentes, siempre tenemos puntos en común, siempre. Entonces, me parece que esto también sirve como para decir, lo que te pasa es, no te pasa a vos, nos pasa a todos. Gracias, Lorena, por la visita. Lorena Marino, Crear Valor Juntos, aquí la tenemos, aquí tenemos el libro, editado por Planeta, fue nuestra invitada de hoy. Nos vamos, porque ya son las 12 y está Santiago Magrone, Radio Fotos en el aire de Ecomedios, en lo que resta de este mediodía, aquí en Ecomedios AM1220 y Ecomedios.com.